Una respuesta de las peticiones también, hermano, nos haga saber para que los hermanos no continúen orando y que den acciones de gracias por lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Así que vamos a presentar estas peticiones de oración. Usted las escribió. Creemos que Dios tiene el control y Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer un milagro, hermano? Sí, Mateo 18 dice que si dos de vosotros, hermano, se convienen, dice, se convinieran en la tierra, en toda cosa que pidiéramos, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que podemos ponernos de acuerdo, hermano, para que el Señor pueda hacer y pueda manifestar su gloria en cada uno de los hogares, en cada una de estas peticiones y que Dios pueda, hermanos, manifestar en cada una de las familias que creemos que Dios es un Dios todopoderoso. Oramos, toda mujer que ora o profetiza, dice su palabra, que se cubra su cabeza. Padre, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por la bendición. Gracias por el privilegio que nos concede de poder estar en esta noche, Señor, en este lugar, buscando, Señor, tener comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, presentamos estas peticiones de oración. Te rogamos, Padre, que seas tú actuando, que seas tú, Señor, tomando el control absoluto en cada una de ellas, Señor. Te presentamos la vida del Padre de nuestro hermano Pablo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Nos han informado que el Señor Padre de nuestro hermano Pablo, uno de los intercesores de esta iglesia, uno de los miembros activos de nuestra congregación en el área de Bernabé, Señor, tiene gravemente enfermo a su Padre. Pero sabemos que tú tienes el control, tú tienes, Señor, una respuesta favorable para el hermano Pablo. Fortalécelo, Señor, dale sanidad divina sobre todas las cosas y que él pueda ver tu gloria y pueda ver manifestado tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a la distancia donde él se encuentre, Señor, oramos para que tú intervengas, para que tú puedas poner consuelo, Señor, y puedas hacer tu obra perfecta aún en esta persona, Señor, que está ahora en este momento de dificultad. En el nombre de Jesús, seguimos orando por nuestra pastora, Padre. Sabemos que tú tienes el control absoluto sobre su vida. Seguimos orando, mi Dios, para que el tratamiento sea de acuerdo a tu voluntad y que tú puedas fortalecerla, Señor, pueda fortalecer a nuestro Pastor, Padre, a nuestra pastora, a sus hijos y a toda la congregación, a todos los que formamos parte de este ministerio. Seguimos clamando, Señor, por su salud. Seguimos clamando por su sanidad. En el nombre de Jesús, tú conoces cada una de nuestras peticiones. Señor, mira a mi madre. Señor, la pongo en tus manos. Sé que tú tienes el control. Sé que tú has dado tiempo, Señor, para poder mantenerla aún con vida y creemos que tú, Señor, tienes la última palabra. En el nombre de Jesús, te damos la honra, te damos la gloria y te damos el honor a ti. Ponemos este tiempo de tu palabra, Señor, para que seas tú hablando, para que tú utilices mis labios, Señor, y utilices todo mi ser, para que tu pueblo pueda ser edificado y podamos, Señor, recibir esta palabra, poder ser hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que quiero llevarlo a este pensamiento. Es un pasaje de la Escritura que le podemos dar muchos ángulos. Yo quiero llevarlo a usted hoy a un ángulo familiar, a un ángulo, hermanos, puramente de la familia. Y fíjese que veo que este pasaje, el mismo Señor Jesús, nos está invitando, hermano, y el Señor Jesús dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y a mí me llama la atención que pone un requisito. El Señor Jesús, hermano, pone un requisito y dice, si dos se ponen de acuerdo. Y entonces, a mí me llamó la atención y hasta así lo logré ver. Pero, Señor, ¿por qué no nos dijiste que nos pusiéramos de acuerdo? Señor, ¿por qué no pusiste, no escribiste a través de tu palabra, que nos pusiéramos de acuerdo unos cinco hermanos, unos quince hermanos, para poder interceder, para poder orar, y para poder hacer conforme a tu voluntad? Entonces, hermano, vino a mi pensamiento. ¿Cuántas personas se ocupan para formar un matrimonio? ¿Cuántas personas? Dos personas. Entonces, hermano, eso me llamó la atención, porque quiere decir que este pasaje de la Escritura, hermano, está dedicado, está... Hermano, es un pensamiento. Usted, perdóneme, yo no quiero acomodar la palabra, pero quiero llevarlo a este pensamiento, que creo que es una situación que me llamó mucho la atención. Quiero decir que dos personas forman un matrimonio. Y si nos ponemos de acuerdo, oiga bien, en el matrimonio, dos personas, el hombre y la mujer, hermano, sobre cualquier cosa que pidamos aquí en la Tierra, hermano, no será hecho por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Entonces, se da cuenta de la ventaja del matrimonio, mi amor. Es decir, que cuando en el matrimonio hay acuerdo, diga conmigo, cuando hay acuerdo, hermano, cuando en el matrimonio hay acuerdo, todo lo que le pidamos al Padre, hermano, todo lo que pidamos aquí en la Tierra, el Señor nos concederá. Yo no sé cuánto reciben esa palabra, hermano, pero yo sí la quiero recibir, hermano. Yo sí quiero, hermano. Díganle, hermano, que está la par suya. ¿Estás de acuerdo con tu esposa? Díganle. Hermano, Déjenme entrar a este tema, hermano. Déjenme entrar a esto, hermano. Quiere decir que hay poder en el acuerdo, hermanos. Hay poder cuando estamos de acuerdo. Pero imagínense, hermano, porque si yo pudiera ponerle un nombre a este mensaje, le pondría a mi mano aprendiendo a vivir juntos. Es decir que hay que ponernos de acuerdo, hermano. No hay un poder sobrenatural en el acuerdo. Y son palabras del Señor Jesús. Mire, el Señor Jesús, mi amado, escogió doce personas. Con Él eran trece, si usted quiere. Entonces, el Señor Jesús hubiera dicho, miren, pongámonos de acuerdo, seis con seis que nos estamos pongando de acuerdo aquí, vamos a lograr. Y todo lo que pidiéramos aquí en la tierra, se nos concederá por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, fíjese que hay un poder en el acuerdo. Hay un poder porque, ahí dice, si se pusieran de acuerdo. Ah, eso me llamó la atención también, hermano. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Quiere decir que por lo general, entonces, esto me deja a mí una, una luz ahí, de que muchas veces, en los matrimonios, las dos personas, no están de acuerdo. Sí. Eso es lo que me está diciendo aquí, hermano. Que muchas veces, entonces, es decir, que si se ponen de acuerdo, si lo, si lo nota usted, hermano. Es que, es que si ahí dijera, además os digo, que si dos de ustedes, ya están de acuerdo, o siguen de acuerdo. Sí lo nota, hermano. No, aquí dice que si se ponen de acuerdo, y si se ponen de acuerdo, ¿qué significa entonces? Que por lo general, dos personas les cuesta ponerse de acuerdo, en el matrimonio. Hermano, yo no sé a quién, nos va a hablar el Señor hoy. Miren, miren, dice esta versión, hermano, la Biblia del lenguaje es sencillo, les aseguro que si dos de ustedes, se ponen de acuerdo, aquí en la tierra, para pedirle algo a Dios, que está en el cielo, Él se los dará. ¿Cuántos queremos que Dios, nos conceda las peticiones, de nuestro corazón, hermano? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con su esposa? ¿Hermano está de acuerdo con su esposa? Ningún amén. Dios santo. Entonces, el Señor nos pide hoy, pónganse de acuerdo. Hermano, hoy usted va a salir de este lugar, pero se va a poner de acuerdo con su amada, mi amada, hermano. Porque una vez que se puso de acuerdo con ella, Dios santo. Dice la Biblia, que todo lo que pidiéramos, hermano, o sea, de acuerdo, imagínese, qué bonito, hermano, ahí en la casa. Es que miren, mi amado, el punto es, estamos en la congregación, aquí habemos más de 100, 200, no sé cuántas personas, sabremos, hermano. Pero la Biblia, entonces, diría, pónganse de acuerdo, 25. Y entonces, con 25 que estén de acuerdo, cualquier cosa que le pidan a mi padre, que estén aquí, cuando se pongan de acuerdo, 25 aquí en la tierra. Lo que pidan, a mi padre se lo dará. No, hermano, el Señor está hablando al matrimonio, porque el matrimonio, porque el matrimonio lo forman dos personas. Entonces, quiere decir, hermano, entonces, mire, yo quiero llamarlo, entonces, lo que el Señor Jesús decía, pero Salomón, hermano, escribió, mire, ahí está, ponerse de acuerdo, hermano, Dios Santo, qué bendición es, qué bonito sería ver las parejas, hermano, aquí en la iglesia, con su Biblia. Algunos, ay, pastor, si esta vieja no la aguanta en la casa, usted quiere que estés aquí, a la par de ella. Eso no hay de aquí, hermano, no hay ningún aquí. Pero imagínese, hermano, que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, dice la Biblia, pónganse de acuerdo. Entonces, hoy, mi amado, es una noche de ponerse de acuerdo. Si está usted ahí con su esposa, dígale, mi amor, nos está hablando el Señor. Que nos pongamos de acuerdo. Ah, déjalo, son el pastores que se le ocurrió eso. No, yo no sé a quién le va a hablar el Señor. Oye, hermano, pero mire lo que dice Eclesiastes 4.9. Acompáñeme entonces, Salomón, escribió, hermano, y mire lo que pone Eclesiastes 4.9. Entonces, mire, Salomón dice, dice otro pasaje, muy interesante también. Y Salomón dice, más valen dos que uno solo. Ah, ¿Qué dice la palabra del Señor? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, dice la Biblia, más valen dos que uno solo. Pues, tienen mejor remuneración por su trabajo. Entonces, hermano, el punto hoy es que quiero llevarlo con la ayuda del Señor, hermanos, a algo muy importante. Quiero llevarlo, hermano, a que son mejor dos que uno. Es decir, que son mejor dos que uno. En el matrimonio, Dios nos ha permitido, mi amado, el poder escoger a nuestra esposa. El Señor nos permitió, hermanos, no sé cómo usted conoció a su amada, ¿verdad? Yo espero que usted sea una persona que busque sobre todas las cosas que Dios le presente. Si usted es una mujer, que le presente a un siervo del Señor, que le presente a un hombre que ame al Señor sobre todas las cosas. Si usted es una damita, que Dios pueda concederle esa petición de su corazón, que usted pueda tener a un esposo que sea un siervo del Señor. Si usted es un hombre, entonces, hermano, que usted pueda pedirle al Señor que le presente a una sierva del Señor, a una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas. Pero fíjese que dice que mejor, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Es decir, mi amado, que el punto es que cuando trabajamos juntos, cuando, hermanos, cuando hay una, si usted quiere, el matrimonio lo vemos como una inversión. Y si el matrimonio lo vemos como una inversión conjunta, hermano, entonces, quiere decir que va a haber probabilidad de éxito cuando nos ponemos de acuerdo. Ese es el punto hoy, que cuando nos ponemos de acuerdo en el matrimonio, entonces vamos a tener mejor resultados. Es decir, hermano, imagínese que veámoslo desde el punto de vista de una sociedad. Si usted hace una sociedad con alguna persona, mi amado, entonces, esa persona, usted ya son dos personas, en la multitud de consejos está la sabiduría, usted puede emprender un trabajo y cuando les va bien a los socios, entonces, esas personas, hermano, independientemente, tal vez usted solo es el que aporta el capital, tal vez el otro es el que aporta las ideas, tal vez el otro es el que pone el trabajo, tal vez el otro es el que tiene el contacto con los clientes. Entonces, hermano, cuando se trabaja y se pone de acuerdo, entonces, hay más beneficio, hay un poder, mi amado, en el beneficio. Entonces, quiere decir que si uno triunfa, el otro, hermano, puede compartir ese fruto obtenido, se puede compartir la bendición del triunfo porque se trabajó junto, hermano, entonces, pero de repente puede ser que se fracase, pero entonces se va a poder compartir también el fracaso. por eso es importante que nos pongamos de acuerdo, ese es el punto que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, si dos se pusieran de acuerdo. Entonces, hermano, quiere decir que hay ventajas cuando nos ponemos de acuerdo, hay ventajas hermosas cuando nos ponemos de acuerdo. Entonces, hermano, esto me indica que la vida de cada uno de nosotros no está diseñada para vivir en soledad, cada uno de nosotros no está diseñada, hermano, para vivir en soledad, no, el Señor diseñó, hermanos, para que nosotros pudiéramos vivir en compañerismo, para que nosotros, hermano, no vivamos en soledad, por el contrario, Dios quiere que nosotros unamos los esfuerzos, mire que bonito, y fíjense que hoy la pastora estábamos en la casa y entonces me dice, hoy vamos a romper barreras, entonces yo le dije, pero, entonces yo me puse vamos a romper barreras y a mí me gustó, hermano, ver a las cantoras ahí unidas, ahí juntas, hermano, adorando, ¿sabe por qué? Porque se pusieron de acuerdo, el día viernes, el día martes, yo no sé si usted se percibió, pero se percibió una atmósfera muy pesada, hermano, y la pastora, verdad, de una sola vez, se puso a jugar ticas con los hermanos ahí, y entonces, hermano, quiere decir que tal vez usted no lo percibió, pero aquí, hermano, se puede percibir cuando la atmósfera está mal, pero ¿sabe por qué? Porque a veces no nos ponemos de acuerdo, pero cuando nos ponemos de acuerdo, hermano, la gloria de Dios fluye, el poder de Dios desciende, hermano, el Señor dijo hoy, ¿saben qué? Así como fluía, como en la antigüedad, que mi espíritu estaba sobre las aguas, así hoy mi espíritu hoy ha descendido y se ha movido en esta casa de oración, entonces quiere decir que nos pusimos de acuerdo, hermano, pero si una persona prefiere el aislamiento, hermano, entonces esa persona se siente que no puede confiar en nadie, por eso es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ver el poder, hermano, que tiene el acuerdo, ahora, yo quiero avanzar un poquito, hermano, porque entonces veo que cuando nos ponemos de acuerdo en el matrimonio, hacemos que la mano de Dios se mueva, hermano, esto es lo importante y esto es lo que quiero transmitirle en esta noche, porque cuando nos ponemos de acuerdo, hermano, el acuerdo entre dos personas hacen que la mano de Dios se mueva, esto es hermoso, mi amado, quiere decir, como entonces quiere decir, imagínense, si en un matrimonio no están de acuerdo los dos, lo más seguro es que va a haber fracaso, hermano, lo más seguro es que cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier cosa que se quiera desarrollar en ese matrimonio, si uno no está de acuerdo, por eso el Señor dijo, pónganse de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo, mi amado, aunque parezca que no lo vamos a lograr, aunque parezca que todo se está apuntando para que llegue al fracaso, pero si nos ponemos de acuerdo, hermano, y le pedimos al Padre que está en el cielo, dice la Biblia que Él concederá la petición, porque en el matrimonio somos dos personas, que si nos ponemos de acuerdo, hermano, cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, Dios no la concederá, hermano, yo quiero que usted lo vea de esa manera, quiere decir que si hay división en el matrimonio, ese matrimonio tarde o que temprano, mi amado, va a llegar a la ruina, ese matrimonio, hermano, va a llegar a la destrucción, ese matrimonio va a llegar al fracaso, ese matrimonio, si usted quiere, hermano, ya no va a venir la bendición, no va a llegar la prosperidad, solo va a venir las situaciones terribles a nuestra vida, ¿sabe por qué? porque no nos hemos puesto de acuerdo y la Biblia dice que solo nos pongan de acuerdo dos personas, si mi amado, ahora bien, por eso a mí me llama la atención que en este pasaje de la Escritura el Señor Jesús dijo otra vez, eso digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, entonces, hermano, ¿cuántas vuelvo a la carga? ¿cuántas personas necesita Dios que se pongan de acuerdo? Dos. ¿Cuántas personas forman un matrimonio? Dos. Entonces, hermano, yo veo que la Escritura nos enseña que tenemos que ponernos de acuerdo en el matrimonio y si nos ponemos de acuerdo en el matrimonio, hermano, cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa que pidamos al Padre, Él nos lo va a conceder, hermano, ¿cuánto lo creemos, hermano? Recibalo en el nombre del Señor Jesús y Dios conceda las peticiones de su corazón, mi amado, porque tenemos que creer la palabra, tenemos que creerla, hermano, si usted la cree y usted se la tesora en su corazón, mi amado, aquí no dice, mire, yo quiero llevarlo a esto, permítame que yo quiera ponerle salsa a los tacos si usted quiere, aquí no dice, pastor, yo quiero que usted ore, pastor, yo quiero que llamemos a los intercesores, que llamemos a los diáconos, a los ancianos, pastor, para que Dios me conceda un trabajo, para que Dios me conceda a esa mujer que tanto deseo casarme con ella, no hermano, aquí el Señor da la llave en el matrimonio, en el hogar, usted es el sacerdote y su esposa la corona, póngase de acuerdo con ella y démosle para adelante hermano, porque la Biblia dice, que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, hermano, el Señor nos va a conceder todo lo que nosotros pidamos hermano, ahora, entonces mire, quiere decir que esto es importante, ahora bien, fíjese que yo quiero llevarlo al libro de Ectoronomio capítulo 32 verso 30, acompañe, hermano, mire, el poder de ponerse de acuerdo mi amado, esto, yo digo de verdad, esto es calidad, y fíjese que en Euteronomio capítulo 32 verso 30, mire lo que dice la Biblia, ya lo encontró hermano, si, mire lo que dice, dice, como podría perseguir uno a mil, o sea, como puede perseguir una persona a mil, pero dice, y dos, harían huir a diez mil, hermano, lo está viendo usted ahí hermano, mire, lea lo que dice, como, como podría perseguir uno a mil, como puede una persona perseguir a mil, pero mire el poder del acuerdo, el poder del acuerdo y dos, hermano, dos, el esposo y la esposa dice, harían huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, hermano, hay un poder que el Señor nos quiere revelar, que es el poder de ponernos de acuerdo en nuestro matrimonio, mi amado, mire, usted los conoce a ellos, hermano, y yo hasta ahora, y el hermano siempre me decía, hermano, siempre, y hasta ahora que yo estoy estudiando esto, que estaba estudiando esto, me di cuenta, usted conoce al hermano Jorge Girón y su esposa, hermano, fíjese que Jorge es un maestro de la palabra, mi amado, y él recibe cualquier situación de revelación y usted todo lo que usted quiera, y somos buenos amigos con ellos, y entonces él decía que él oraba, verdad, él se encerraba en su cuarto y le pedía al Señor, Padre, yo te pido que me des un buen cliente para poder darle, venderle todos los conocimientos que yo tengo y Señor, bendíceme, soy tu siervo, te estoy haciendo la obra, hermano, el hombre clamaba, 15, 20, 30 minutos, una hora, y nada, y nada, y entonces dice que un día escuchó, hermano, yo no sé si el hermano lo miró desde este punto de vista que lo estoy viendo yo, pero una vez dijo, voy a orar con mi esposa, y entonces dijo María, Marisela, vení, vamos a orar, y entonces el hermano Navarra le dijo, bueno, oremos pues, y empezaron a orar, hermano, y entonces dice Padre, en el nombre de Jesús me estoy poniendo de acuerdo con mi esposa, mira a este cliente que vamos a ir a visitar ahorita, es un proyecto de tanto, Señor, que este hombre me firme el contrato hoy, porque me estoy poniendo de acuerdo con mi esposa, así que en el nombre del Señor Jesús yo voy para allá Padre, con tu bendición, yo te lo pido aquí en la tierra, y sé que allá ahorita que llegue, me van a tener listo el contrato para firmar, hermano, usted podrá decir, ah, el pastor le está poniendo salsa a los tacos, hermano, porque no, hasta se lo puedo llamar si usted quiere, solo se pone a orar con la esposa, y le conceden todo, hermano, y yo que burro, hermano, ya me había dicho el hermano, Freddy, ore con la pastora, y ya va a ver, digo yo, no, señor, si yo soy el siervo, con razón no me sale nada, a veces, hermano, hermano, sí, de verdad, qué tal si usted comienza a probar eso, pero, 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 tiene que estar de acuerdo, esa es la condición, hermano, pero imagínese, hermano, ahorita, mira, viene la cámara, reíte, reíte, hermano, y tal vez se vinieron peleando de la casa, hermano, que no puede llegar la hermana allá a la casa, porque es un obro, él, ¿cómo le va a contestar el señor, hermano? ¿Seguimos o lo dejamos ahí mejor? ¿Seguimos, hermano? Bueno, gloria a Dios, imagínense así, hermano, ¿cómo nos va a escuchar el señor así? Mire la foto que nos pusieron los hermanos, hay que ponerse de acuerdo, agárrele la mano, hermano, dígale, mi amor, ya sabes, nos vamos a poner de acuerdo, hoy nos están enseñando el poder del acuerdo, entonces, mire, hermano, yo quiero avanzar, mi amado, está conmigo usted hasta ahorita, hermano, ¿cuál es el secreto, entonces? Ponerse dos, hermano, ¿por qué, vaya, en el grupo de servicios son más de veinte? Y yo decía, señor, ¿por qué, por qué no seguimos más? Hermano, les aseguro, dice el señor, que si se ponen de acuerdo aquí en la tierra, para pedirle algo a Dios que está en el cielo, hermano, él lo hará, él nos lo dará, reciba, hermano, en el nombre del señor Jesús, hermano, esta es la, esta es la clave, esto es lo que, la palabra del señor dice, yo no le estoy trayendo una cosa aquí contraria, mi amado, tenemos que ponernos de acuerdo, mi amado, si, mire, está fácil, nos vamos a poner de acuerdo en los matrimonios y vamos a decir, mi Dios, tú tienes el control y empiece usted a pedirle, aquí en la tierra, mi amado, y el señor que está en los cielos le va a conceder las peticiones de su corazón, ahora, yo quiero avanzar un poquito más, hermano, quiere decir, que cuando nos ponemos de acuerdo, nuestro nivel de influencia sube, cuando nos ponemos de acuerdo, hermano, el poder que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios nos ha dado, sube, cuando nos ponemos de acuerdo, hermano, yo veo cosas importantes, la capacidad de nuestra fe aumenta, porque dice, eclesiastes, mira, ahí tienen la foto de los hermanos, hermanos, así que son de una sola vez, ¿verdad? Ahí está Jorge Irón con su marimana Marisela, hermano, algún día le voy a decir a Jorge que le dé mi testimonio, hermano, solo se ponen de acuerdo, eso sí, se ponen de acuerdo, mi amado, yo me asombro, viajan debajo, debajito, unas ocho o diez veces a Estados Unidos, pastor, ¿y de dónde sacan pistos? Le voy a contar, con todos los proyectos que él hace, compra hermano, con la tarjeta de crédito, y como compra con la tarjeta de crédito, le dan mías de viaje, y entonces los mismos proveedores le pagan los pasajes para irse, hermano, viajar ocho veces a Estados Unidos en un año, usted cree, eso hay que tener billete hermano, él no ocupa billete, solo se pone de acuerdo con la hermana, y gloria a Dios, ahí va todo hermano, si dice amén hermano, hermano, mire, yo miro que usted no me crea a mí hermano, hermano, póngase de acuerdo con su amada, y va a ver, agárrela ahí hermano, de la mano, haga el acto de fe, tómale la mano ahí mi amor, o vamos a poner de acuerdo, si dígale hermano, agárrela ahí, dígale, lo vamos a poner de acuerdo, no, déjate cosas que ahorita porque está el pastor aquí, no, 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 vamos a poner de acuerdo, si hermano, si de verdad, esto es una realidad, ahí lo dice la Biblia, entonces mire, entonces quiere decir, que por el pasaje que vimos hermano, en Deuteronomio, por este pasaje que yo acabo de leer ahorita, en Deuteronomio 32, 30, hermano, no es lo mismo perseguir, porque dice, como pudiera uno perseguir a mil, entonces quiere decir, que no es lo mismo perseguir, hermano, que hacer huir, lo captó hermano, quiere decir, que uno puede perseguir, a mil, pero dos, que están de acuerdo, hermano, pueden hacer huir, a cuantos, a diez mil, si capta, hermano, no capta, el concepto, de ponerse de acuerdo, en el matrimonio, que si usted y yo, queremos hacer las cosas, nosotros, a nuestra manera, usted va a andar persiguiendo a mil, y no lo va a alcanzar, usted se imagina, andar persiguiendo a mil, hermano, no se va a poder, pero mire, si se ponen de acuerdo, dos, hacen huir, a diez mil, quiere decir, que si en un matrimonio, estamos de acuerdo, hermano, los que quieran venir, no van a poder, van a tener que huir, saben por qué, porque la presencia de Dios, hermano, está ahí, en ese hogar, hermano, ninguna acción, que esté de acuerdo, hermano, que esté en contra, de la voluntad de Dios, va a poder tomar, en nota de eso, si mi amado, entonces, Dios santo, yo no me puse de acuerdo, con el, con el tiempo, hermano, hermano, pero mire, yo, tengo mucho que hablarle, pero yo quiero llevarle, hermano, que usted se lleve el rema hoy, cual es, ponerse de acuerdo, mi amado, mire, hoy nos tenemos que ir, de este lugar, sabiendo que tendemos, que aprender, mi amado hermano, a ponernos de acuerdo, ahora, mire, yo quiero, para ir finalizando, hermano, ahora viene, en qué está de acuerdo, hermano, obviamente, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la familia, entonces, mire, yo quiero ponerle un ejemplo, mi amado, ¿sabe por qué? porque yo tengo, en qué se tiene que poner de acuerdo, imagínense, no conozco, el caso de nadie, pero imagínense, que ahorita, se quedó sin trabajo, el hermano, tienen deudas, y entonces dice, mira, yo creo que, no nos va a salir nada, yo creo que esta situación, se está poniendo difícil, y entonces, él, verdad, yo creo que no podemos seguir, yo creo que mejor, vamos a tener que vender, alguna cosa, para poder hacer, y entonces, la hermana le dice, bueno, yo me tengo que poner de acuerdo, está bien, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Si, si, capta la idea, hermanos, que entonces, si usted pide fracaso, si se pone de acuerdo, con fracaso, entonces, en su vida, va a haber fracaso, hermano, quiero decirle, que si usted se pone de acuerdo, en cosas negativas, entonces, a su vida, van a venir cosas negativas, pero si yo me pongo de acuerdo, en cosas positivas, si me aferro a la palabra, si tomo la palabra de Dios, hermano, hago mías, cada una de las promesas, que están escritas, en la palabra del Señor, entonces, yo me pongo de acuerdo, conforme a la palabra, y hermano, el Señor dijo hoy, que Él restituirá, lo que dice Joel, capítulo 2, verso 25, creo que así dice, si me acompaña, si no estoy mal, la palabra del Señor, en Joel, capítulo 2, verso 25, dice, si me apuntan ahí, hermano, no sé si, entonces dice, mire, ahí está, ese es, entonces, compensaré, por los años, que has comido, la langosta, el pungol, el saltón, y la oruga, mi gran ejército, que envié contra vosotros, el verso 26, el verso que sigue, dice hermano, tendré mucho que comer, y os asearéis, y alabaréis el nombre del Señor, vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente, como vosotras, y nunca jamás, será avergonzado, mi pueblo, entonces, si se da cuenta, hermano, dice la Biblia, que nunca, será avergonzado, nuestro, el pueblo de Dios, entonces, yo me tengo que poner, de acuerdo, hermano, yo tengo que ponerme, de acuerdo, pero la Biblia dice, que si dos, se ponen de acuerdo, y hermano, y entonces, yo le decía, señor, pero porque, si en la congregación, somos tantos miembros, pero no estoy hablando, de la congregación, estoy hablando, en el matrimonio, si te ponen de acuerdo, con tu esposa, si te ponen de acuerdo, con tu esposo, entonces, si se ponen de acuerdo, si están de acuerdo, cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra, mi padre, que está en el cielo, se los concederá, mi amado, entonces, quiere decir, que si habla de fracaso, si habla de derrota, te estás poniendo de acuerdo, con el fracaso y la derrota, pero si te ponen de acuerdo, en que mi amor, sabes que, ahorita vemos, que todo está difícil, vemos que las situaciones, para nuestros ojos naturales, está difícil, pero la palabra del Señor, dice, en Joel capítulo 2, verso 26, que el Señor, no dejará, que su pueblo, sea avergonzado, así que mi amor, nos ponemos de acuerdo, y ángeles, envíen, la bendición, porque yo, me estoy poniendo de acuerdo, con mi esposa, y vamos a hacer, huir, a diez mil, para que la gloria de Dios, se manifieste en nuestra vida, y que podamos darle gloria a Dios, por el poder de su gracia, mi amado, si, sabe, el Señor hermanos, nos ha dado, esta bendición, y yo quisiera, mire, yo sé que, hoy es tiempo de preguntas, si usted tiene preguntas, no hay problema, lo podemos hacer, pero hermano, mire, si usted se pone de acuerdo, en maldiciones, se acuerda, se pone de acuerdo, en enfermedades, hermano, se está poniendo de acuerdo, para eso, mire, ahí, la chucunguía, llegó a la casa, yo le dije, yo no me va a pegar, ustedes les pega, porque mucha pex y toman, mucho coca, pero toman, tomen agüita y coco, les digo, hermano, hermano, a mí no me va a pegar, yo renuncio, hermano, entonces, me pongo de acuerdo, no va a llegar, hermano, ay, pero ya le pegó a Leti, yo creo que me va a pegar a mí, yo ya siento dolor, ay, yo ya siento que los huesos me pegan, hermano, estoy llamando, ¿sabe por qué? porque me estoy, yo dije, yo renuncio a la chucungunya, a mí no me pega, sí, mi amado, hermano, pongámonos de acuerdo, pero hay que ponernos de acuerdo, entonces, mire, yo mi tiempo me avanzó, hermano, no quiero abusar, entonces, mi amado, ahora, vuélvame un poquito para acá, ¿a dónde nos tenemos que poner de acuerdo? ¿a dónde? ¿a dónde? en la tierra, aquí en la tierra, es que me tengo que poner, y ¿dónde está, hermano, en la tierra? en mi hogar, en mi, en mi, en mi hogar, ahí me tengo que poner de acuerdo, entonces, ¿qué significa esto? hermano, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? que nuestra provisión, se genera, cuando yo me pongo de acuerdo, con mi esposa, y se genera, aquí, en la tierra, hermano, pero, donde yo me pongo, de acuerdo, es aquí en la tierra, pero, ¿la provisión, de dónde viene? hermano, léalo conmigo, Mateo 18, 19, esto, esto es lo que yo quiero dejarle, hermano, que usted lo, capte, mire lo que dice, otra vez le digo, que si dos de vosotros, se ponen de acuerdo, aquí en la tierra, aquí en la tierra, ¿de dónde viene la provisión? ¿no? ¿de dónde viene la provisión? y entonces, hermano, ahí dice, de toda cosa que pidiera, aquí en la tierra, le será hecho, por mi padre, que está ahí, en la colonia, donde usted vive, en la iglesia, ¿dónde está la provisión? ¿dónde la tengo que pedir? en la tierra, ¿con quién me tengo que poner de acuerdo? y entonces, si mi amado, hermano, si le da gloria a Dios, usted por eso, denle un fuerte aplauso al Señor, entonces, hermano, bueno, hay tantas cosas que yo tenía que decirle, hermano, y usted dirá, y usted dirá, hermano, y usted dirá, pastor, pero ¿cómo? explíqueme, yo no entiendo eso, ah, entonces, Santiago, capítulo 1, verso 17, mira, a ver si es ese, Santiago 1, 17, acompáñame, ¿dónde me pongo de acuerdo? aquí en la tierra, ¿con quién? con mi esposa, ¿de dónde viene la provisión? del cielo, ahí viene, mire, Santiago 1, 17, ¿lo tiene, hermano? ¿sí? dice, toda buena nádiva, todo don perfecto, es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, ¿sí? quiere decir que toda buena nádiva, y todo don perfecto, viene de lo alto, ¿dónde lo tengo que pedir? aquí en la tierra, ¿con quién? con mi esposa, ¿sí, mamá, hermano? ¿cuánto lo recibimos esto, en el nombre del Señor Jesús? yo quiero que usted, se lo lleve cincelado, en su corazón, hermano, que usted lo comience, a poner por obra, y me va a empezar, a contar las maravillas, que Dios va a hacer en su vida, vamos a ver si hay tiempo, para preguntas, hermano, miremos a ver, pastor, bueno, ¿qué significa, si su roca, no lo hubiese vendido, y Jehová, no lo hubiera entregado? es que aquí, se está hablando, al pueblo de Israel, ¿verdad? yo lo estoy usando, como figura, hermano, la roca es Cristo, la roca es Cristo Jesús, entonces, yo lo que quiero, que usted vea es, que este era el pueblo de Israel, ¿verdad? este era el pueblo de Israel, yo me voy a ir, un poquito atrás, para verlo, ¿cómo es que uno, puede perseguir a mil, y dos, hacer huir a diez mil, si su roca, no lo hubiera vendido, y el Señor no hubiera, no los hubiera entregado, es decir, mi amado, ¿sabe qué? el Señor, dice, que él envió, al pueblo de Israel, al desierto, si lo ha leído usted, dice, que como el pueblo, no creía, hermano, es que mire, ahorita usted puede decir, gloria a Dios, que calidad, el pastor, bueno, vamos a ver si es cierto, bueno, yo no le creo mucho, pero vamos a ver, entonces hermano, viene la incredulidad, eso fue lo que pasó, con el pueblo del Señor, entonces hermano, el Señor los entregó, a sus enemigos, usted tiene que leer, la palabra del Señor, y usted se dará cuenta, que el Señor los entregó, porque estuvieron dando vueltas, cuarenta años hermano, ahí en el desierto, que era un tiempo, que era de no sé cuántos días, hermano, un par de meses, para poder llegar, a la tierra prometida, pero como el pueblo, no hizo caso, el pueblo no, se sometió, a la ley, de Dios, entonces Dios, los entregó, dice, a la, mire lo que dice, treinta y dos treinta, según la lenguaje, la Biblia de lenguaje, sencillo, como se explica, como se explican ustedes, que un solo israelita, hizo huir a mil soldados, como se explican, que dos soldados, hicieron huir a diez mil, si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos, entonces, quiere decir hermano, que el Señor, siempre estaba, con el pueblo de Israel, fíjese que era tanto, que cuando el pueblo de Israel, iba por el desierto, cuando iban de día hermano, el Señor les ponía aire acondicionado, les ponía una nube, hermano, que les pudiera llevar, en aquel desierto abrazador, les ponía una nube, para que fueran con aire climatizado, cuando era de noche, mi amado hermano, el Señor les ponía, el fuego, les ponía la columna de fuego, para que les diera calefacción, para que pudieran estar calentos, entonces, el Señor nunca, los dejó, ni los desamparó, hermano, Él siempre estuvo, con ellos todos los días de su vida, miremos a ver, bendiciones pastor, si, quisiera hacerle una pregunta, diga, estaría correcto, si yo me pudiera independizar, cuando cumpla la mayoría de edad, máximo dos años, yo tengo 16, pero a veces, tengo discusiones con mis padres, mira, perdóname, que voy a ser grosero contigo, pero está siendo un hijo, mal agradecido, porque ahora, imagina lo que estás pensando, tenés 16 años, en estos 16 años, tu mamá, tu papá, te tuvieron, que tuviste enfermo, estuviste, te pagaron todo el colegio, te pagaron toda, todos tus estudios, te dieron todas las comodidades, y todo, y ahorita ya estás pensando, en dos años, en separarte de ellos, los padres tenemos que entender, que nuestros hijos, solo nos los prestaron, si, que nuestros hijos, hermanos, solo nos prestaron, los vamos a, son la herencia, que Dios nos dio, Dios nos permitió, poderlos, poderlos, educar, poderlos enseñar, en el camino, y que tarde o temprano, hermanos, se van a tener que ir de la casa, estamos de acuerdo, pero lo, en lo que no estoy de acuerdo, es en lo que estás pensando, o sea, el tono de tu, de tu pregunta, es la que no, no, no se distorsiona, con mi pensamiento, porque estás pensando, hoy, tienes 16 años, y estás pensando, que porque tus papis, o tus padres, te quieren corregir, para darte algo mejor, ya estás pensando, tener dos años más, para independizarte, me parece, que no estás correcto, me parece, que lo que estás pensando, no es correcto, tus razones, debes de tener, pero, yo quiero decirte, que si tus padres, te reprenden, si tus padres, te aconsejan, es porque quieren lo mejor, para ti, quieren lo mejor, para ti, porque ellos ya lo pasaron, y quieren darte lo mejor, me parece, que no estás bien, creo que, deberías de cambiar, tu manera de pensar, para que honres a tus padres, para que, cuando seas mayor, puedas saber, lo que tus padres hicieron, sabes por qué dices eso, porque todavía, no tienes hijos, la situación va a ser, cuando llegas a tener hijos, cuando llegas a tener hijos, vas a sentir, lo que tus padres, van a sentir, cuando tú te vayas de la casa, queremos saber, pastor, estará bien, que una mujer, ejerza el trabajo, de guardaespaldas, bueno, si tiene, yo creo que sí, yo creo que sí, porque, si tiene el adiestramiento, hay policías, hay mujeres femeninas, ahí, en Honduras, tenemos varias, varias mujeres femeninas, ¿verdad? Vaya policía femenina, que hay mujeres, inclusive, que han llegado a tener altos rangos, en las fuerzas, ¿verdad? de militares, aquí en nuestro país, yo creo que si tienes la capacidad, tienes los cursos, tienes todo el conocimiento, para poder tomar un arma, para poder tener defensa personal, tienes todas las estrategias, para poder hacerlo, yo no lo miro mal, es un trabajo, es un trabajo, para eso, le van a pagar, le van a devengar un sueldo, y creo que, yo no le miro ningún inconveniente, no le veo ningún inconveniente, siempre y cuando, usted tenga, se haya enlistado, en el ejército, haya recibido, toda la capacitación, toda la enseñanza, necesaria, para poder ser una policía, femenina, no le veo ningún problema, usted puede ejercer, porque es, parte de la, de la obra de sus manos, que Dios va a bendecir, miremos a él, bendiciones pastor, mi pregunta es, para las que somos madres solteras, con quien nos tenemos, que poner de acuerdo, no, pues usted se pone de acuerdo, directamente con el señor, a usted le sale más fácil, usted es el señor, yo me pongo de acuerdo contigo, porque mi esposo, ahora tú eres mi proveedor señor, y mejor más fácil, porque ahí con el señor, es más directo, entonces usted se pone de acuerdo, con el señor, y obviamente, verdad, si usted tiene un hijo mayor, usted se pone de acuerdo, con su hijo mayor, o con sus hijos, y usted lo puede hacer, de la mejor manera, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, y me parece, que usted no se tendría, que poner de acuerdo, más que con sus hijos, para poder seguir adelante, y que Dios conceda, las peticiones de su corazón, miremos a ver, pastor bendiciones, usted dice, que si dos se ponen de acuerdo, entonces podemos pedir, un carro marca Prado, y el señor nos lo dará, bueno, esa es tu magnitud de fe, y, y que bueno, yo quisiera tener, esa misma fe que tú tienes, yo, le pediría mejor, al señor, sabiduría, entendimiento, para que, deleitándome en la presencia del señor, todas las cosas, vengan por añadir, esa es tu fe, gloria a Dios, es muy buena fe, pastor bendiciones, y los jóvenes, como se ponen de acuerdo, no, porque, no se ha casado, el, el, la enseñanza, ahora era dirigida, para, los, matrimonios, si dos se ponen de acuerdo, entonces yo creo, que, dos, me está hablando del matrimonio, y entonces los jóvenes, se tienen que poner de acuerdo, con sus padres, para que Dios les conceda, las peticiones de su corazón, y vas a tener un tiempo, para poder, para poder, eh, tener una esposa, luego te pones de acuerdo con ella, y todo lo que pidas, aquí en la tierra, la provisión viene del cielo, eso es lo que, enseñamos el día de hoy, mire mi amado, yo quiero, eh, porque, quiero que usted me entienda, muchas veces, esto es lo que la palabra del señor dice, hermano, yo no me estoy inventando nada acá, eso es lo que la palabra del señor dice, mi función pastoral es, predicar la palabra del señor, que es la semilla, usted es la buena tierra, mire, hay tierra, que es, es escobrosa, hay tierra, que está entre espinos, hay piedra, que es rocosa, y hay tierra buena, entonces, la palabra del señor, es la semilla, no le he predicado nada, que no esté en la biblia, todo, por eso se lo di, con pasajes bíblicos, si usted lo toma, hermano, usted me va a contar, verdad, verdad, pero, si con, por la pregunta sarcástica, que hicieron, verdad, una prado, entonces, esa es su fe, usted puede ser una buena tierra, pero, mi obligación pastoral es, es poner la palabra, el que la reciba, se van a ver frutos, hermano, el que la recibió, el que la puso por obra, se van a ver los frutos, muy pronto, vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a ver los frutos, yo los he visto, tengo experiencia, con hermano Jorge Girón, su esposa, hermano, los he visto, he visto, los conocí, hermano, a ellos, tenemos, que cuantos, veinte y pico de años, de ser amigos, con Jorge Girón, hermano, y los conocí, no los estoy pelando, lo conocí, cuando el hombre, hermano, andaba como decimos, ahí los chavalos, verdad, hule, y hoy lo conozco, hermano, con casa, en una residencial, muy prestigiosa, en San Pedro Sula, hermano, con carro, muy bueno, lo conozco, que viaja, hermano, porque me dice, hermano Freddy, voy de viaje, una semana y media, no voy a estar, gloria a Dios, pero se acaba de ir, si es que voy de nuevo, me dice, mire, ya fue a Europa, con su familia, me dice, mire, yo lo que tengo que hacer, es las bendiciones, que Dios me da, es porque Dios, con la obra de su mano, me ha bendecido, entonces, hermano, yo estoy tratando, de exponerle, la palabra del Señor, yo no le estoy, yo no le estoy exponiendo, algo que me estoy inventando, no, eso es lo que la Biblia dice, por eso le dije, este es el ángulo, que le voy a dar, del matrimonio, y a mí me parece, que tiene un buen ángulo, si usted no lo quiere recibir, hermano, perdóneme, puede ser que usted sea una tierra, escabrosa, una tierra, entre espinos, una tierra, una tierra, hermano, una tierra donde la semilla cae, y las aves del cielo vienen, y se la llevan, pero, va a haber tierra aquí, hermano, que yo lo voy a ver, y estos ojos, me van a permitir verlo, hermano, que la gloria de Dios, se va a manifestar en ellos, porque recibieron, la palabra de Dios, hermano, eso es, eso es lo que yo le quiero decir, porque de todo hay, en el camino del Señor, miremos a ver, esta es una acción de gracias, bueno, acción de gracias, el Señor bendiga la vida de los hermanos, Elvin Flores y Carla de Flores, le damos acción de gracias al Señor, por su aniversario 12, de matrimonio, bendiciones, Gloria al Señor, mire que bueno, dice, ¿quién es? Elvin Flores, y Carla de Flores, hermano, y donde están, aquí están los hermanos, ah, Gloria a Dios, hermano, vamos a orar por ustedes, 12 años de matrimonio, otra acción de gracias, sí, ah, 14 años, Gloria a Dios, ya le estaba quitando, yo ya, mire, 14 años de matrimonio, hermano, Elvin, y Carla, miremos a ver, otra acción de gracias, el hermano, Alan Andino, da acción de gracias, doy acción de gracias por mi vida, ya que Dios, me permite estar una vez más en su casa, para adorar y exaltar su nombre, después de estar hospitalizado, y sometido quirúrgicamente, y agradezco a los hermanos, que oraron por mi vida, Gloria a Dios, ahí está el hermano Andino, por acá ahorita, ah, Gloria a Dios, hermano, Dios me lo bendiga, mire, aquí está, después de estar ahí, hospitalizado, Gloria a Dios, que bueno, acción de gracias, bueno, esas son todas las preguntas, si pasan hermanos, vamos a orar por el hermano Elvin, por su esposa, y el hermano Andino, también, véngase con su esposa, mire, yo sé que viene recién operado el hermano ahí, pero, el señor ahí, ha hecho un milagro, y que vamos a orar hermano, vamos a orar, vamos a, mire, 14 años de matrimonio, se ponen de acuerdo, ahora, se van a poner de acuerdo, ustedes también recibieron la palabra, vamos a orar hermano, vamos a extender nuestras manos, aquí por los hermanos, 14 años de matrimonio, y, los hermanos aquí, pues, dándole gracias al señor, por, por su bendición, si me ayudan los ancianos, y los diáconos hermanos, vamos a orar, para bendecir a estos hermanos, que, han creído, al señor, que bueno, es un privilegio, el poder saber, que Dios hermano, está haciendo cosas maravillosas, así que, si se dan vuelta para allá hermano, para que, podamos, para que el pueblo los pueda, bendecir a ustedes, verdad, vamos a orar, vamos a orar, extienda su mano hermano, vamos a pedirle aquí, a los diáconos, si nos ayudan, que podamos orar, que podamos bendecir, a los hermanos, y sobre todas las cosas hermano, que podamos nosotros recibir, yo creo que, la palabra del señor, hay que atesorarla, en nuestro corazón hermano, y pedirle al señor, que sea él el que bendiga, y que nos dé, esta bendición, de poder creerla, de poder atesorarla, así que, vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso, de Jesús Señor, mira, estas parejas, hermano Elvin, y su esposa, hermana Carla, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, 14 años de matrimonio, tú nos has permitido, poder verles a ellos, el crecimiento espiritual, en esta congregación, Señor, y damos gloria, y damos honra, por la bendición, que tú, les has permitido, hasta ahora Señor, permanecer, yo te pido, que tú le sigas, concediendo, las peticiones, de corazón Señor, que ellos se pongan, de acuerdo, el poder del acuerdo Señor, que tú nos diste, sea sobre su vida, así mismo Señor, con el hermano Andino, está haciendo, acción de gracias, después de haber salido, de una operación, quirúrgica Señor, te damos gracias, porque tú, fuiste el que, proveíste también Señor, a través de la mano, de los médicos, que esta operación, fuera un éxito, así que, justamente con su esposa, Señor, están dando acción, de gracias, en esta hora, por las bendiciones, y todas las cosas hermosas, que tú has hecho en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Padre, por tu bendición, sígueles bendiciendo, sígueles Señor, dando, del poder de tu gracia, sobre su vida, así mismo mi Dios, para cada hogar aquí representado, para cada una, de las familias, que recibió tu palabra, el día de hoy mi Dios, que tú puedas atesorarla, en sus corazones, y que cada uno de ellos Padre, pueda ponerlo por obra, yo te ruego Señor, que abran nuestros ojos espirituales, y que podamos ver, las maravillas, que tú tienes, preparado para nosotros, solo te pedimos mi Dios, que nos lleves en paz, que nos lleves en bendición, que guardes nuestra entrada, que guardes nuestra salida Señor, y que ángeles, acampen alrededor nuestro, y que tu gloria, se manifieste, todos los días de tu vida, tu palabra dice, en Joel capítulo 2, verso 26, que tú Señor, no dejarás, que tu pueblo, sea avergonzado, nosotros nos creemos, en tu palabra, nosotros la recibimos Señor, y damos gloria, y honra a tu nombre, por lo bueno, y lo hermoso que tú eres, tu misericordia Padre, con cada uno de nosotros, el poder de tu gracia, está sobre nuestras vidas, todo esto Padre, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, amén Señor, y amén, que Dios me lo bendiga, mi amado hermano, y me lo lleve con bendición, lo esperamos, mañana sábado, a las 6 de la mañana, y, mañana,